hola amigos muy pero muy buenas tardes hoy les quiero presentar una propiedad en la colonia tepillac ahí está la otra que tenemos en venta ahí está la carretera son 360 metros cuadrados de terreno mi amiguita pero antes que nada quiero pedirles que se suscriban aquí abajito por favor denle manita arriba compartan el vídeo me ayudan bastante me ayudan a traer las mejores propiedades a un buen precio y miren esto me encanta porque tiene un jardín excepcional ahorita vamos a la parte de arriba pero vamos a la parte del jardín que me encantó tenemos un baño para el área de jardín aquí tenemos mi amiga pero esto es lo que les digo que me gusta de esta propiedad es bastante jardín tienes espacio para lo que quieras aquí tu canchita de básquetbol que bien puedes meter una alberca puedes hacer lo que lo que gustes las palmeritas le dan muchísima frescura y la ventajota que tienes un pozo de agua está muy rico les comento las dos habitaciones son en la parte de arriba con baño completo pero tienes la ventaja de esa construcción con techos altos y con cimentación para una segunda planta puedes hacer todo esto por tu casa una planta baja o habitaciones de este lado sala cocina y comedor al aire libre queda riquísimo metes unos canceles se mantiene súper fresca la casa aquí el área donde van a invitar las carnitas asadas les digo es una propiedad que muchos dicen es que te encantan todas y por ahí unos cuantos malos comentarios pero lo que les digo es que no es que me encanten todas sino que me encanta mi trabajo me encanta lo que hago y créanme que recibo muchas propiedades muchísimas propiedades y muchísimas digo sabes que no porque no se me hacen precios justos no se me hacen buenas propiedades para lo que vale o por cosas así por eso les traigo solamente propiedades que sí me encantan que me llenan que yo compraría y ésta me gustó mucho más por el precio vamos para la parte de arriba para que conozcan y ya les voy comentando el precio buenos espacios muy buenos espacios su pozo de agua propio que en esta zona en la colonia tepeyac escuautla morelos es una zona muy rica de agua vamos para la parte de arriba amiguita ahorita vengo ya se chocalas 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 vamos a la planta alta a conocer las habitaciones son dos habitaciones y aquí puedes hacer mucho puedes hacer esta parte hacia allá como terracita una tercera habitación tienes el baño completo de este lado y la otra habitación de este lado que de igual manera le haces para ya una terracita y te queda bien rico aquí lo mejor de todo amigos el precio esta propiedad es algún resumen 360 metros cuadrados de terreno 80 metros cuadrados de construcción pozo de agua si mal no recuerdo todos los servicios de aquí bueno agua agua también pueden contratarla lo tiene esposo no lo ocupas un muy buen jardín un buen espacio de plapa muy rica muy buena construcción tienen una amiguita y les comento el precio es de tan solo un millón trescientos cincuenta mil pesos excepción de derechos pero aquí en esa zona ya se puede escriturar créanme que esta propiedad se va rapidísimo porque encontrar con este espacio de terreno es muy 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 difícil pero que sí wow ya lo dijo es muy difícil encontrar algo así así que por favor amigos aprovechen esta gran oportunidad suscríbanse dejenme los comentarios que les pareció y nos vemos en el siguiente vídeo recuerden luchen por sus sueños y aunque a veces el mundo parezca destruirse siempre hay una luz al final que puede salvar todo adiós